Si, si, sin motivo me pregunto ¿Qué sería de mi existencia en minutos? Que no quiero recordar la tortura personal Nunca esté además, si, nunca esté además El descenso por exceso es fácil de experimentar Sus caminos que conducen a la oscuridad total Y es normal que perdamos la cabeza en ese punto Donde nada interesa Otra noche, desea sin dormir El orgullo cuestionando si aún quiero vivir Los pasos que se escuchan fuera de la habitación Me da mucho que besarse, acelera el corazón y el frío quema Basta el odio en mis venas, impulsivo Cuálida de que regalos no tolera la mesura Se desvanecen de mis ojos, caigo víctima De mis ansias y antrojos 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 Yo te cuento que no quiero renacer Yo vivo la vibración sin saber si volveré No espero que te parezca a ti bien En escape.0 cuando no quiero caer Te cuento que mis momentos así Las dudas no están en mí No quiero control aquí No espero que trates de entender Lo que para mi es placer Aunque no luzca bien Por momentos ya no siento tarde Soy un poco frágil La amargura me consume El silencio va a amatearme El escape Siempre estuvo en mis manos Lamento yo buscarme Terminar entre gusanos Ya el tiempo se me agota Lo disfruto gota a gota Cobijado por la noche En frío y en mangarro Ya los nervios se disparan Que cosa rara La ira me invade Mi cuerpo la engana Ciertamente me lo busqué Los años pasan factura El cambio puedo ver A medida que incrementen Mis amigos también Para mi no hay declive Así tuvo que ser El desorden evidente En mi vida lo sé Somos cómplices del crimen De odio y placer El llamado a la puerta Nunca quise atender Mentiría si te digo Que todo está bien Te cuento Que no quiero renacer Yo vivo la vibración Sin saber si volveré No espero Que te parezca a ti bien En escape punto cero Cuando no quiero ganar Te cuento Que mis momentos así Las dudas no están en mí No quiero control aquí No espero Que trates de entender Lo que para mi es placer Aunque no luzca bien Muchas gracias Muchas gracias A Pumacalontist Does not become tent But ready Para todas las personas Que saben que Tenemos que escapar Hacia algún punto Y ese punto no está aquí Ese punto no está en la realidad Está en nuestra realidad Para todos ustedes Gracias Gracias Y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.